¡Aplausos! ¡Envío a la gente de Chicago! Y ya, lo que a ustedes tanto les gusta, ya llegó el Tijeretazo del Día y le voy a dar la oportunidad a Carolina Sandoval para que suelte su veneno con el Tijeretazo del Día ¡Ay, mi madre! El Tijeretazo del Día se lo lleva Sergio Mayer por ridículo y vean qué fue lo que dijo Fíjate que no lo he conocido, pero le dije a mi hijo que por favor cuando lo viera le pidiera un autógrafo porque yo soy admirador de Beto Cuevas desde hace mucho tiempo y un día me lo pasaron por teléfono y se lo dije ¿Por qué ridículo, Carolina? Él tiene el derecho a pedirle un autógrafo al nuevo novio de Bárbara Mori y él es un actor también Déjame explicarte qué es lo que pasa Se encuentran al señor Sergio Mayer y le preguntan sobre el amor nuevo de su ex Bárbara Mori y tú puedes creer que él responda así ¡Parece un fan enamorado! Está más emocionado que la propia Bárbara Mori que es la que se está arrepentiendo el derecho a emocionarse y a pedirle un autógrafo Eso es lo que yo iba a preguntar Es un mortal como ustedes y como nosotros que nos emocionamos por ejemplo cuando vimos a Rush Bueno, él se emociona con Beto Cuevas Además él está demostrando que a él no le importa lo que pasa es que querían era como armar Navajas con Sergio Mayer y Beto Cuevas Entonces en estos momentos lo que está demostrando es que no siente nada Daniel, por Dios, no, no más Siéntate mija Yo le quiero